Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que corresponde. Somos Buenos de Luz, Giselle y Ricardo. Y hoy tenemos la review de un nuevo éxit. Han salido dos este mes. Ese es el primero y se llama Secuestro en Fortune City. Un juego que aquí dice de nivel avanzado. Yo ya a veces no entiendo cuándo es avanzado. Yo creo que a mí me ha gustado mucho porque pone avanzado pero hay un nivel más que es el experto. A mí me ha parecido que en comparación con nuestros éxits este ha estado muy equilibrado. No han habido pruebas de estas que digas pero se les ha ido la olla que es esta locura. ¿Hay alguien que de verdad saque? Bueno, hay alguna pero muy pocas. Lo que pasa es que antes vamos a ver primero que continúe el juego. Vamos a hablar de qué va y primero veamos lo que hay dentro, lo que se puede ver porque sí que es verdad que no es lo mismo cuando abres la caja que cuando acabas a todo. Pero lo que se pueda ver os lo enseñamos. Bueno, pues ya habéis visto lo que se puede ver. Lo que está diciendo ella es verdad. Es un juego donde hemos conseguido más acertijos que otras veces, más rápidos. No sé si porque está bien balanceado, por qué. Es un juego donde, que eres al final, es un juego un poco que era como el de Sherlock Holmes, ¿vale? Que tenía diferentes localizaciones y tenías que descubrir un misterio. Es muy parecido. Aquí, secuestra al sheriff y tú llegas a la ciudad y es lo mismo. Tienes un montón de sospechosos. Tienes un mapa de dónde están las casas y tal. Funciona mucho también como el de Sherlock Holmes con los tiempos. Tienes que saber a qué hora sucedió cada cosa para montarte un mapa mental de quién ha podido secuestrar al sheriff y, sobre todo, en qué casa han escondido al sheriff. A mí me gustó mucho que no sólo eran los enigmas que te va sacando el juego, sino que al final del juego, ¿no? Tenías la pregunta esa de dónde está el sheriff, quién lo ha secuestrado, ¿no? Y en qué casa. Bueno, claro, ¿quién y en qué casa? Porque a lo mejor también te has equivocado y no has hecho viendo las casas. A ver, no es delirantemente difícil. Si lo haces medianamente bien, puedes saber quién lo ha secuestrado y en casa de quién está. Cosa que es muy reconfortante porque al final representa que has ganado. Sí, yo creo que a pesar de que ponga avanzado, no es un nivel de estos que digas... O sea, que no os eche para atrás, que no os penséis que va a ser una dificultad... No, es bastante asequible. Una vez de vivir, creo que explicó que la diferencia entre avanzado, tal y tal, es el número de pistas que te salen antes de poder solucionarlo. Quiero decir, en el experto tienes muchas pistas que no sabes cómo encajarlas, mientras que el avanzado tienes menos. Mientras que el sencillo, tú vas a resolver el de esto con las que te han salido directamente. Que no significa que la resolución sea más ni menos difícil, sino que no tienes doscientas mil cartas y no sabes cuál es de cuál. ¿No? Sí, sí, sí. Y en esto es verdad que hay un momento que tenía muchas cartas, pero yo excepto uno que recuerda ahora el de las balas y tal, yo no recuerdo muchos más difíciles. No, ese fue el único así más... A mí uno que me encantó, el de los diamantes, me encantó, como está pensado ese acertijo, y el resto pues eran los típicos de, pues eso, palabras... Había alguno de recortar. Ah, el de los trenes, era muy divertido, el del tren que llegó a la estación. Ese estaba muy chulo. Sí, yo creo que, bueno... Es muy chulo, ¿eh? Es de los que más o menos nos ha gustado. Y mira que hemos hecho éxits, y no hemos hecho todos, no hemos hecho ninguno. Menos de los principiantes. De los principiantes, no lo sé, pero ahora lo vamos a acabar haciendo. Pero nos hemos hecho, por ahí ver nuestro canal, al principio no grabamos opinión sobre esto, ahora sí, más que nada para tener también una cronología de todos los éxits que hemos hecho. Este es muy divertido, es muy disfrutable. Es un juego de los que los ganan 15 euros, y te lo pasas bien durante una hora media. A ver, sí que es verdad que los juegas una vez, y que tampoco los puedes dejar, ni los porque recortas, doblas, entonces no... Sí, incluso las cunas, las destructas, que a veces es. Pero bueno, el que no sepa mal, siempre decimos lo mismo. Por 15 euros, nosotros habíamos una botella de vino, y nos lo pasamos súper bien. Es que se disfrute. Es eso, de estos tipos, escapes o juegos de deducción, es uno de nuestros favoritos. Sí que es verdad que hay gente que eso de doblar, recortar y tal, pues no les gusta. A nosotros... Al principio decías, hombre, la primera vez dices, hombre, ahora... Ahora tengo que recortar una carta. Claro, pero es que al final dices, es que el juego precisamente es eso. Doblar, recortar, hacer agujeros, mirar... Hay algunos que eran muy locos, hay algunos que incluso que tenías que poner, me acuerdo, unos con unas gomas, otros con fuego... Sí, son muy chulos. Además, que también van evolucionando, ya no son tan lineales, ni tan planos... Sí, por ejemplo, yo nunca hubiese pensado que se podía hacer lo de los diamantes, me parecía una locura. Esta cosa de... Claro, es que me gustó muchísimo lo del diamante. Siempre hay alguna historia, en cambio lo de las balas... Sí, no me parecía tan divertido. Lo del río me gustó mucho. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que es lo que dice ella. Suelen sacar cosas nuevas y esta pareja, el Inca y Marcus Bran, ese matrimonio, pues se están rompiendo ahí la cabeza para... Sí, muy, muy disfrutable. A mí es uno de los que más me han gustado últimamente. También es verdad que lo he disfrutado mucho por eso también, ¿no? Porque tampoco he encontrado una de esas... Bueno, un enigma que digas, es que esto no lo saco ni de coña. El problema, Alexis, es que si es muy complejo y no empiezas a hacer los acertijos y empiezas a tirar de las ayudas, al final te decepcionas un poco. Y yo creo que de los últimos hubo uno que al final ya lo acabamos de una manera, ¿te acuerdas? Sí, no sé, no me acuerdo. Y lo acabamos de una manera, ya como diciendo, vamos a acabarlo ya, ¿por qué? En cambio este, hasta el final, lo hemos disfrutado muchísimo, 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 muchísimo. Bueno, pues ya está. No ponemos puntuación, como siempre, si es un juego de ocho, siete y medio, ocho, ocho y medio. Este en concreto es de los mejores. Sí. Empezar por este, hombre, es complejo, pero podéis empezar. Hombre, no, yo no empezaría por esto. Si nunca has hecho un éxit, empieza por alguno de nivel principiante. Es que tampoco lo he visto tan complejo este, ¿eh? Ya. Y no es porque seamos nosotros. Ya, ya. Yo creo que tenía cosas muy sencillas. O sea, sí, era muy sencillo, pero tampoco el primero que hagas. No, pero fíjate, los éxits siempre... Porque el éxits siempre, al final, tiene... O sea, hace cosas muy iguales en todos. Entonces ya le vas cogiendo el truquillo, el busca por aquí, el busca por allá... El primer enigma suele ser un poco complejo. Ya que el primer enigma... Los gol en esos nos... Sí, el primer enigma últimamente lo están haciendo complejos. Bueno, yo creo que el primero acostumbra a ser fácil, que siempre precisamente te digo, onda, pues mira que empezamos bien y luego lo van complicando. Yo creo que... A mí últimamente me parecían una locura los primeros. Sí que veía a los primeros del Unlock para empezar a jugar fáciles, pero estos estaban complicando. Que también entiendo que lo compliquen porque no puedes empezar ya, claro. Y este a mí me ha parecido que la primera prueba sería una tonta de mucho cuidado. Es que la resolvimos en 30 segundos. Es que no tenía sentido. O sea, es que a partir de donde te salen dando la solución. Pero eso tampoco es malo. Porque vas pasando y entonces cada vez son más complejos. Es verdad que en las cajas siempre suele haber dos o tres que son imposibles de solucionar. Porque o te colocas con un pie aquí mirando por un agujero. Hay algunos que son... El de las balas era... Y hay algunos que son complejos, pero otros son muy sencillos. Como en todos estos exits, siempre decimos lo mismo. Cuando jugáis otros juegos, tened en cuenta que la caja y el manual forman parte del juego. Siempre tenedlo muy en cuenta, ¿vale? Perdón. Porque a veces estos juegos, las cajas y los manuales contienen cosas que... Sobre todo leed muy bien las letras que están en negrita. Por eso digo que es mejor empezar por los principiantes. Porque esas son cosas que vas descubriendo a medida que vas jugando. Es que creo que entré en principiante y avanzado. Sí, que no hay mucha diferencia. Pero al menos yo, ¿eh? Yo haría un par de principiantes y luego ya, pues... Bueno, si nunca habéis jugado, también puedes coger el de El Señor de los Anillos, que es una temática que les gusta. Es principiante. No era fácil, ¿eh? Pero era principiante y podías sacar las cosas bien, más o menos. Es un buen comienzo. A nosotros nos gustó mucho el de Sherlock Holmes, ¿me acuerdo? Sí, pero ese no era principiante. No, ese no era principiante. No, digo de los que nos han gustado. O sea, había uno de entre dos mundos. También que era muy raro. Aquel de que ibas viajando entre dimensiones. Es que cada juego es diferente. Para mí el mejor es la vuelta, la cabaña del... ¿Te acuerdas? Del profesor. Del profesor. Que hay uno que es la cabaña del profesor tal, y el año pasado o este año sacaron retorno a la cabaña de tal. Que montabas una cabaña, ¿eh? Tenías que mirarla en 3D. Para mí eso, yo se lo disfruté muchísimo. Como todo juego, igual que cuando coges un Sherlock, hay algunos mejores y otros peores. Ya está. Vale, pues este es recomendable. Este sí que lo recomendamos. Este nos ha gustado mucho. Nos ha gustado mucho. Para mí ha sido muy disfrutable. Sí, porque ahora vamos a grabar otro, el otro. Y ahora... Esto supongo que lo pondremos primero, y luego pondremos el otro, el vídeo. Pues esperamos que os haya gustado, y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y recuerda estar suscrito y darle a la campanita para estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!